Me grite al viento que te quería que tú eras en mi vida la alegría y el tormento. Me grite al viento que por favor y sin mentiras me contaras tus sentimientos. Me grite al viento que con valor aceptaría tu determinación. El viento me contestó que no era mío tu amor y eso aumentó mi dolor. Una lágrima brotó del fondo del corazón y viéndome solo y triste el viento también lloró. Me grite al viento que con valor aceptaría tu determinación. El viento me contestó que no era mío tu amor y eso aumentó mi dolor. Una lágrima brotó del fondo del corazón y viéndome solo y triste el viento también lloró. En alas del viento van las coplas de mi canción envueltas en suave brisa con un beso y un adiós le grite al viento le grite al viento le grite al viento